Música Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi piensa que yo A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi piensa que yo A ti te engaño Mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos Sabes que algún día yo me aleje de ti Sé que tu no quieres eso Entonces deja ya de pensar mal en mi Olvida tus pensamientos Y piensa en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi piensa que yo A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi piensa que yo A ti te engaño A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi piensa que yo A ti te engaño Ay Mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos Sabes que algún día yo me aleje de ti Sé que tu no quieres eso Entonces deja ya de pensar mal en mi Olvida tus pensamientos Y piensa en las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi piensa que yo A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi piensa que yo A ti te engaño Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso De mi piensa que yo A ti te engano Sabes que mi amor es solamente para ti Pero me hace sufrir pensando eso